hola muy buenas tardes muy buenos días espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a soft park ya vamos con el tercer vídeo de este juegazo a ver si podemos tirarle hasta aquí vale y un puñetazo o algo así qué es esto una esta semana liquidamos ropa interior de segunda mano sabes que no trabajas aquí verdad ah te sabes que no trabajas aquí verdad vale hola eres amigo de kyle te compraste aquí la ropa niño interesante combinación este pueblo está cogiendo demasiado color tú ya me entiendes tacos carnazada bienvenido a tacos freeman si tengo algo que te pueda interesar pues ya sabes dímelo la filosofía de tacos freeman es elabórate lo tú sabes lo que es elaborar no tú abre el menú de elaboración y podremos empezar puedes combinar alimentos como quieras empecemos con algo básico el burrito una tortilla caliente con la que envolver pues cualquier cosa mira te daré lo que necesitas para empezar aquí está la ahora pongo ahora si has tomado contacto con la elaboración vayamos más allá puedes combinar alimentos como quieras adelante a ver qué pasa si combinas un burrito con una enchilada enhorabuena niño nuevo con un burrito y una enchilada has elaborado un enchirrito es la primera vez que alguien lo hace y qué cojones toma unas recetas más a lo mejor te salvan el puñetero culo me encanta este sitio porque puedes elaborar los platos que quieras me encanta este sitio porque puedes elaborar los platos que quieras y una cosa más dicen que algunos pedos son tan potentes que pueden curvar el tejido del tiempo ten mucho cuidado los illuminati tenéis que curraros más los disfraces las comunidades marginales me tocan la fibra y otro dollo puedo mostrarte lo último que nos ha llegado lujo de caja positivo me encanta vale ya sabes dónde encontrarme la 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 es el ¡Suscríbete al canal! 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 Hay mejores efectos especiales en el Dr. Hood de los años ochenta Será mejor que alguien limpie esa sangre ¿De qué coño vais disfrazados a todo esto? ¿De niños del cubo de basura? ¿Ahora me ves? A ver si os curréis más las acrobacias, mamarrachos Oigo la llamada del caos ¿Alguien necesita el acero? Esto es mejor que despegar chicles de los asientos Lo vas a flipar Puñetazo megapuño La cagaste Aniquílalos, gilipollas Esta es la batalla de superhéroes más cutre que he visto Hora de moverse Si quieres curas, hay curas El desorden triunfará Deberías haber bloqueado eso El caos es inevitable Abrazad el caos Espero que mi estructura atómica aguante el calor Así aprenderán A por ellos Entropía Es la hora de Kreg O sea, Super Kreg Matilla, amigo, siempre Los puños lo arreglan todo, tíos Otra victoria más Hola, bienvenido a la cafetería Twig ¿Qué le apetece hoy? Lo siento, estoy muy preocupada por Twig ¿A ti te parece que está bien? Vuelve cuando quieras Aquí estaremos ¿Qué le apetece hoy? ¿Qué le apetece hoy a patece hoy a día? ¿Afrutaba a reduce pena lo que le apetece hoy a día? ¿El en el equipito, el a enhaus que van a liberar? ¿Afrutaba a incluso master de Eggart-4 ¿Qué le apetece hoy a día? ¿Qué le apetece hoy a la situación? ¿Cómo llego ahí? No me permiten llegar En este pueblo es flatulencia la mitad del aire que se resp... Ya verás cómo viene un crudo invierno Vale Soy el niño más rápido del pueblo Vale, tengo que ir por donde el cine y para arriba para llegar al niño que está ahí Mapa trajes, a ver En la cabeza me quiero poner la del rey estaría ¡Tan! ¡Tan! ¡Derroba! ¡Takan! ¡Takan! ¡Tan! ¡Tan! Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Artefactos. A ver, si tengo que llegar ahí. Por ahí no se puede pasar. DeMobile. Vale, por el DeMobile, ya sé por dónde. Podríamos haber llegado antes ahí, pero bueno, dimos una vuelta. Claro, te dejo entrar al banco cuando colapsen los mercados. Tomrinoplasty. Vale. 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 No sé por dónde hay que ir. Vale, estamos casi llegando. Vale. 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 ¿Te acordáis de eso? ¿Te acuerdas del jet invisible de Wonder Woman? Uy, sí, me acuerdo. Vale. 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 Eso, chaval. Solo sigo a superhéroes Tibor. Es mi rollo. ¡Por aquí, cielo! Una chica reísis te atenderá. ¿A qué es? Una monada. La dialita es que es capaz de zamparse. Sí, y después me elevé sobre los malos y les di una paliza. Vaya, no sabía que los mosquitos fueran tan duros. Sí, bueno, ¿no te suena el virus Zika? ¿Otra plata dialita es, guapetán? Claro, apúntalo en mi cuenta. ¡Qué derrochón! ¡Eh, largo niño! Estas son mis chicas. ¡Qué clase de superhéroe eres! ¡Super! ¡Espera! ¡Ay, Dios! ¡La misión! ¡Mis compañeros superhéroes! ¡Me olvidé por completo! Alejaos, miles aductoras. Mosquito sabe lo que intentáis hacer. ¿De qué estás hablando, chico? Las chicas reísis son criptonitas de mosquito. Sácame de aquí. Vale, pues aquí tienes la cuenta. ¡Ja, ja! ¡No creo! ¿Quieres hechizarme? ¡No pagaré la factura! ¡Hay que dejar propina, lameculos! No nos dejarán irnos sin luchar, chico. ¡Vamos allá! ¡Cometes un error al meterte con Mapache y amigos! ¡Pedido listo, monadas! ¡Eres parte del equipo! ¡Te hará falta un cambio de imagen total! ¡Hay que devolverle la cordura, mosquito! ¡Hostias! ¡En serio, chicos! ¡Las alitas están muy buenas! ¡Te hago un simpa! ¡Oh! ¡Buscad vuestras almas gemelas! ¡Juguemos con la física! ¡Casi parece que te importe todo esto! ¡A lo loco, niño nuevo! ¡Eso te va a dejar cicatriz! ¡¿Quién ha pedido una paliza de la casa y fría de cojones?! ¡Y ya! ¡Nanay! ¡Ay! ¿Te he hecho pupita, monada? Tengo que mirarme el maquillaje. ¡Ven a por mí, capullo! ¡Lo que mola ver eso con mis ojos compuestos! Tío, no te flipes. ¡Olerasica! ¡Siempre listo para aportar mis talentos a la causa! No sé si únicos es la palabra adecuada. ¡Felicidades, amigos! ¡Papi y amigos, siempre! ¡Te azotaré como mami hacía con Papi! ¡Bien, Supercrag! ¡Claro! Estoy de puta madre. ¡Puñetazo, megapuño! ¡Ay! ¡Han ido directos a las cradas! ¿Todo bien por aquí? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Paparaos para el enjambre! Quería pedir una limonada Pero ya es tarde Otra victoria más Para Adrian y amigos Para los mapaches Esas forcias son mi criptonita Y tú me has salvado justo a tiempo Estaré en deuda contigo Oh, héroe ¿Cuál es tu criptonita? No serás un superhéroe Si no se van tus poderes ¿Alguna fobia particular? ¿Algún complejo emocional? ¿Tiene que haber algo? No pasa nada, estoy de tu parte Niño, puedes contármelo Vale, déjame tu hoja de personaje Tranquilo, es una decisión Con la que tendrás que convivir Toda la vida Hasta que la cambies Si, los viejos dan asquete Con sus arrugas y su sabiduría Criptonita, gente vieja Genial, todo listo Tu criptonita queda registrada Y ahora Mosquito se marcha Llámame si me necesitas Los amigos de Mapache ¡Cometa humana! ¡Mosquito! Vale, y ahora ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión ir hasta el final Por ahí no se puede pasar Vale, no se puede ¿Está en la calle de abajo? Espérate un segundo Vamos a abrir el mapa Vamos a abrir el mapa No voy a decir que esté en la calle de arriba No está en la calle de abajo Para llegar nuestra estrategia será Por el callejón Centro comercial No es genial No es genial tener amigos con los que luchar Te encontrarás con más amigos por el pueblo si les ayudas Y seguro que estarán dispuestos a luchar a tu lado Espero haber sido de ayuda Vale Gracias por el mensajito Tan 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 Tarán Tarán Espérate que ahí está el gatito No sé si es el nuestro o no Vale Qué tierno enseñar Sé que las enfermeras me quitan las... Claro que primero me tomo la metformina para la diabetes Y luego las tres pastillas para la tensión cada dos horas O igual son dos pastillas cada... Hay que ver qué polvorilla eres, niño Estate quieto Vale Vete Igual que todos Vale, vamos a tocar algo No Vale, vete igual que todos Mmm Qué peña ya Ten cuidado con quien charlas Esta gente... ¿Te acuerdas de Rock for Five? Sí, me acuerdo ¿Te acuerdas de Loris Welk? ¡Claro! Me acuerdo Moon Reaver Es mi favorita Moon Reaver El Bell Vale, hemos llegado hasta el fin Dark Meadows Vale Por aquí se cruzaba para el callejón Callejón Y hasta el final de la calle, ¿no? ¿Qué pasa, coleguita jugón? ¿Puedes usar las bombetas para prender cosas como fuegos artificiales? ¡Pruébalo! Empezamos el combate ¡Que los cielos viene la justicia! Para ser unos criajos dais bastante pena A por una muestra de sangre Tío, te metes demasiado en el papel Todo es jijijaja hasta que sangremos por los ojos y el ojete Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico ¡Que te lo masajé, tu novio! Veamos qué sabes hacer, niño nuevo Mi trompa ha estado que abierta Tío, no te flipes ¡Te protejo! ¡Soy yo, Super Craig! Hasta los huevos de esta mierda Tus golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel ¡Genial para beber! ¡Qué asco, tío! ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso en secundaria Tomad vuestra medicina ¡Uy, sí! Este es especial para ti Ten cuidado, tío Ten cuidado, tío No queremos que los de prevención de enfermedades se metan Vale ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¿Vas a llorar, mocoso? ¡Te toca! Sí, ya me lo esperaba Vale No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto Te has portado como un campeón Las predicciones dan mucho viento e ira de cometa No te preocupes, te protejo Vamos allá Cuanto más esperemos, más fuerte será ese puñetazo Críos de cuarto, me toca Llénalo No ¿Quiere tormento? Te elijo a ti No aguantes eso sin rechistar, ojete Listo Y mi tarro de insectos también Joder, colega, que puto asco Aniquílalos, gilipollas Toca disparar los láseres Te defiendo Eh, gracias Me toca Puñetazo mega puñoro Otra bocadita de limón para todos Otra victoria más para los mapaches Los gatos se han ido de South Park porque saben que va a haber un terremoto Deberías usar tu energía para una causa, chaval Como tejer fundas de iPad para indigentes En South Park siempre hacen falta héroes femeninos Mi futuro novio está en algún sitio de este pueblo Qué idea más deprimente Pero es lo que hay City Hall Estudia mucho, niño Y así algún día podrás ser... Da gusto que los jóvenes se interesen por la política local Da gusto que los jóvenes... Del que diga... Pírate, niño, el despacho de la alcaldesa no es un... Estudia mucho, niño Y así algún día podrás ser alcalde de un pueblucho de montaña Pírate, niño, el despacho de la alcaldesa no es un parque infantil Vale, pero he visto dónde hay más dibujo ¿No es el aire lo bastante espeso para que la gente se cuesque? Vale, a ver qué más cosas hay Vale, 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 vale Vale, vale, vale Park Country Police Station ¿Quién se supone... Venga, pasa Entonces, el espagueti le suelta al polacucho Si quisiera tocar pelo público, le partiría la cabeza al negro ese Vale, un segundo Vale, un segundo Anda, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que tenemos otro pequeño detective junior, chicos ¿Es así, chaval? Claro La policía siempre agradece la ayuda de ciudadanos concienciados Supongo que podemos darle a este detective junior un caso facilón para que se entretenga Escucha Hay un tipo en la ciudad que tiene de uñas a las familias del crimen Un malo muy maloso Un pez gordo que quiere controlar el tráfico de drogas en la ciudad Lo hemos rastreado hasta esta ubicación Vete, neutralízalo y lidera tú la carga Mis chicos aparecerán después Si acabas con el capo de las drogas, te concederemos esta placa de detective junior ¿Mola, eh? ¡Ahora a trabajar! Vale ¿Qué más, qué más? Vale Hola, bienvenido a la sala de la tranquilidad Soy un amable detective ¿Cómo te llamas? No hay problema, tú avísame si quieres sentarte y conversar Mira el tonto este Piérdete, niño ¿Te has perdido en una excursión o algo, niño? Vale Vale Y seguimos Vale, ¿qué más? Quesadilla La iglesia Que es donde teníamos que haber llegado Hola, nuevo No te había visto antes, pero has llegado en el momento perfecto Los valores morales de South Park están en crisis Alguien está robando gatos Y están empapelando casas Vale, quizá todavía no sea el fin del mundo Pero necesitamos un héroe No quiero ponértelo más complicado, pero... ¿Te consideras buena persona? Bueno, comprendo la confusión Pero llega un momento en el que hay que elegir un camino ¿Buscarás a Jesús e irás en el camino recto? O quizá irás doblado Y no hablemos de la tercera posibilidad Espero que seas parte de la solución y no del problema El primer paso, hijo mío Es entrar en esta cámara de meditación Donde podrás afrontar tus peores temores Afronta tus temores, niño nuevo Afronta tus temores Madre mía Tu padre Se folló a tu madre ¿Miedo a la oscuridad? ¿A las serpientes? ¿Al color azul? Ah, hola Estoy en tu imaginación Solo soy un amable cura católico Al que le gustaría conocerte un poco mejor Sí, yo también estoy dentro de tu imaginación A punto de darte un masaje de hombre ¿Has imaginado que podrías sentir algo así? Vamos a ajustar la iluminación un poco Para poder tener algo de visión Madre mía Parece que a este le gusta duro ¡No me quejo! Madre mía del amor hermoso ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh, eso me gusta! ¿Quién quiere darme la mano y cantar kumbaya conmigo? ¡Aquí vienen las manos de Dios! ¡Ala! A ese sacerdote le gustan mucho los niños Será mejor que nos dé un abrazo Luego podríais necesitar una toalla ¡Qué asco! Ven aquí, pequeñín Ven a jugar Yo... Yo voy calentando Ah, veo que quieres hacerlo por las malas El amor de Dios está conmigo ¿Quién lo quiere? Aquí tienes tu penitencia Unos azotes Madre mía, tío Que no me ganen estos dos Porque ahora... ¿Vamos a alejarnos? Vamos a recuperarnos un poquito Ya, toma por saco Toma por saco ¡Victoria! Subimos a nivel 3 Nuevo espacio para artefactos ¡Maldita sea! ¿Es que no puedo meter a un niño En una habitación oscura Sin que aparezcáis, cabronazos? ¿Vais a ir al infierno? ¡Ahora largo de aquí! Eso no es lo que dice la araña, reina Me voy a rezar Dieza y lo que te haría Vaya por Dios Me siento fatal por eso Mira, un amigo rabino Me ha dado este cuadro de macarrones En momentos de tribulación Úsalo para llamar al profeta Moisés Suerte con tu viaje espiritual, hijo mío ¡Bueno, muevemos! ¡Gracias, tengo Pentagon! Te lo quiero ¡Suscríbete! ¡Ahora de chines! ¡Es laiza! ¡Los días! Gracias por ver el video. ¿Recuerdas cuando Morgan Freeman era Dios? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de que los cristianos se preocupaban por los pobres? ¡Claro, me acuerdo! Arrodíllate. Arrodíllate. Ante. Jesús, el Papa. Arrodíllate. Ante. Jesús. ¡Vale! Ya nos podemos largar. Y la pregunta es, ¿hacia dónde nos tenemos que ir? Hasta la estación de policía. Vale. ¿A dónde vamos? A correr rapi-pipido Adiós, niño nuevo Llámame cuando tengas que ir a alguna parte rápido Llámame cuando tengas que ir a alguna parte ra-ra-ra Llámame cuando tengas que ir a alguna parte ra-ra-ra Vale A ver, un segundo Esto es lo que vamos a ver Vale Estás cerca del escondrijo. Encuentra una entrada y ten cuidado o estará armado hasta los dientes. La visión térmica indica que el sospechoso está detrás de la casa. Debes tener contacto visual. ¡Eh! ¿Quién coño eres? ¿Qué coño haces en mi casa? ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Pero qué coños queréis que estáis haciendo en mi casa? ¡Aguanta la posición! ¡Ah! ¿Qué cojones os pasa? ¡Sal de mi puñetera casa, hostias! ¡Dispara tú! ¡Au! ¿Qué coño es lo que queréis de mí? Mira, solo defiendo mi castillo. ¡Matealo! ¡Ahora está en el suelo! ¡Joder! ¡Eres la hostia, superhéroe! ¡Ya hay un degenerado violento menos en la ciudad! ¡Pásate por aquí y échanos un cable! Vale, vamos a subir arriba a ver qué más hay. Estaba pensando en teñirme el pelo, pero tendría que cambiarme el nombre por rubia avellana. ¡Tiñete solo en las puntas! Vale, niño. Te voy a seguir por pena. ¿Qué coño? ¡Gracias! ¡Nuevo! ¡Nos vemos en las redes! ¡Me aburro! ¡Quiero ir al centro comercial! ¡Ya! ¡Porque vas perdiendo! ¡Mentira! ¡Quieta chipotle! Ok Vamos a salir a la calle Y vamos a ver que misión nos depara Detrás de la esquina Madre mía, ¿dónde he ido? Veamos, si fuese un gatito ¿Dónde estaría? Te voy a zumbar Vale Vamos a pelear contra los mayores La cena está lista, vosotros sois mi cena, amados ¿A quién o tormento? Te elijo a ti Me hago un feedback Genial, disculpadme mientras voy a vomitar Críos de cuarto, me toca Lo he hecho especialmente para ti Jódelo, niño nuevo Eso te va a dejar cicatriz Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico Chúpate ese mocoso Tomad vuestra medicina Toma, colega Lo vas a flipar Colisión omega extra Joder, me siento lento como si estuviese preñado Malas noticias, oye, comida espárragos Por una muestra de sangre Tío, te metes demasiado en el papel Toc de fresca Buena chupada, mosquito No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto ¿A que no te comes eso? A lo loco, niño nuevo Eres un capullín rápido Sí, ya me lo esperaba ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? Vale, vale ¿Te has cagado en el pijama? Te voy a meter el puño por el culo hasta que te llegue a la garganta ¡Estás hecho una mierda! ¡Me debes una buena! No sé si lo sabéis, pero no hay nada peor que la ira de cometa ¡Chispazo al canto! Y yo creía que las cometas apestaban Me alegra que hayas cambiado de idea, Supercred Sigo opinando lo mismo ¿Alguien ha pedido un puñetazo en la cara? ¡Puñetazo megapuño! ¡Vaya golpe! Ojalá pusieras esa pasión al diseñar tu traje Tienes suerte de que haya venido Voy a hacer sangre, chicos ¡Jolera chica! ¡Esa B positivo! ¡Bingo! Para ser unos criajos dais bastante pena ¡Qué putada, niño nuevo! ¡Vaya lucha más dura! El último que me hizo esto está muerto Yo tengo sitio como para una hamburguesa entera ¿Qué? ¡Los de sexto no pueden morir! ¡Somos inmortales! No te alarmes, cometa el rescate ¡Vamos allá! ¡Puñetazo megapuño! Voy a comprometer el sistema inmune de alguien Te he chupado la sangre, así que chúpate esa ¡Te puedes creer que no haya hecho ningún curso de lucha! ¡Tu turno destroza ojetes! Bravo, gran trabajo, etcétera, etcétera ¡Sons se acabó! Otra victoria más Para el club de la comedia Vale, ahora artefactos Eres Tens Tens Vč 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 ¡Vč Vč I Vč Vale. Vale. Soy el niño más rápido del pueblo. Tengo que ir aquí. A ver, si voy aquí se puede bajar. ¡Muy bien, niño nuevo! ¡Adiós, niño nuevo! Vale. Se supone que por esta senda se puede bajar. A la escuela. Claro, me hago como diez selfies al día. ¡Mala! ¡Bien, gracias! Vale, pero nada de joder. Te dije que nada de joder. A ver si esta vez no te pones a joder. Sabía que te pondrías a joder. ¿Crees que puedes hacerlo sin joder? ¡Deja de joder! ¡Deja de joder! No tiene que... ¡Eh! ¡Deja de joder! A ver si esta vez no te pones a joder. Bueno, pues vale. ¡Y querrás una medalla por eso! Ah, hola, eres el niño nuevo, ¿verdad? ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Gracias por venir! ¡Siéntate! Como orientador, puedes hablar conmigo de lo que quieras, ¿sabes? Bueno, tengo entendido que quieres hablar de... ¡Sexo! Verás, estoy formado en asuntos sexuales, ¿sabes? Así que no debes temer nada, ¿sabes? Bueno, niño nuevo, ¿sabes? Es... es muy sencillo esto. Cuando quieres hablar de tu sexo, simplemente... puedes empezar simplemente por decir, pues eso, si eres niño, niña u otro. Niño, vale, muy bien, por supuesto. Vale, niño nuevo, esto puede ser algo confuso, así que escucha con atención, ¿sabes? Si naciste niño, eso se llama ser un niño cisgénero, ¿sabes? O cis, para abreviar, pero... Bueno, quizá te hayas convertido en niño, ¿entiendes lo que quiero decir? Si no naciste niño, pero ahora te identificas como uno, bueno, eso se llama ser transgénero, ¿sabes? O trans, para abreviar, ¿sabes? Así que, bueno, te identificas con una persona cisgénero o transgénero. Vale, ¿me das un momento? Tengo que llamar a tus padres. Solo será un segundo. Eh, hola, soy el señor McKay, el orientador escolar. Sí, hola, eh... Tengo a su hijo en mi despacho y... me acaba de decir que... que él es cisgénero. Eso significa que se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer. Eh, ya lo sabía. Vale. No, no, está bien, solo quería que supiera que tenía otras opciones, ¿sabes? No, no siempre hay que aceptar lo primero que se nos planta en la cara, ¿sabes? Madre mía. Sí, no, me alegra, me alegra saberlo. Creo que a partir de ahora quizá yo pueda ser de gran ayuda. Muchas gracias, ¿sabes? Hasta luego, ¿sabes? Madre mía. Me alegro de que hayamos tenido esta charla. Yo también soy hombre cisgénero y sé lo dura que puede ser la vida para un niño... que ama a alguien del sexo opuesto. Recuerda que el amor es igual para todos. Hasta para un chico al que le gustan las domingas, ¿sabes? Hombre, cisgénero. Pero ten cuidado, ¿sabes? Porque hay mucha gente por ahí que no te aceptará como eres y tendrás que saber llevarlo, ¿sabes? Bueno, ven a verme cuando quieras. ¿What the fuck? Pues sí, eso sí, es verdad. Habrá gente que no te aceptará tal y como eres. Pero hay que aceptarlo. Smartphone de móvil. Está acá, está acá, está acá. Caos, 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 caos. Vale, por ahí no se puede. Vale Madre mía Tengo muchos deberes hoy Vaya, vaya, vaya Pero si es un niño cisgénero Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña Démosle la bienvenida a esta cosa a nuestro pueblo De la hostia que te voy a dar te vas a volver hetero como le hice a Dale aquella noche del 94 Si te hubieras leído la constitución entenderías que es mi deber patriótico partirte la cara No se hable más, daros una paliza ha sido sin duda la decisión correcta ¡Qué bien! Aniquílalos, gilipollas Mi trompa está boquiabierta Tío, te metes demasiado en el papel ¿Por qué, tío? ¿Qué tienes contra los mosquitos? América, ha amalao que te den por el culo, socialista Eso habrá dolido, tío Siente la ira de... ¡La cometa humana! Verás las marcas que te quedan Me toca Puñetazo, Megapuyoru Han ido directos a las cradas Es que ni quiero zurrar a esos tíos y se emborracho por contacto No tengas miedo, chavalote Es para que vayas conociendo tu futuro ¡Te toca! ¡Te toca! Me mola cómo ha ido esa paliza Vale Niño nuevo, has hecho un trabajo decente hasta ahora Vuelve a la guarida de Mapache Creo que tenemos que desarrollar tu personaje Mapache, corta Usar Soy el niño más rápido del pueblo Cargando y descargando Hasta ahora Hasta ahora